En Río Cuarto hablamos de los feriados del 17 y el 20. El Centro Empresario Comercial Industrial y de Servicios, el CESIS, estableció sugerencias para la actividad comercial que se llevará a cabo la semana próxima, teniendo en cuenta los feriados nacionales establecidos para el 17 y el 20 de junio. En este sentido, la institución recomendó la apertura el lunes y el cierre del día jueves. A nivel provincial, un nuevo cuento del tío. Una vecina de la Bulaye perdió 132.000 pesos de su caja de ahorro debido a un engaño telefónico. La damnificada contó que pese a advertir la estafa en el momento y dar aviso al banco, los delincuentes lograron concretar el ardid días después con sus claves. A nivel nacional, denunciaron a Macri por su puesto negocio con el presidente del Real Madrid. Los diputados nacionales Rodolfo Taylade, Adrián Grana, Carlos Castañeto y Leopoldo Moró, del Frente para la Victoria, PJ, denunciaron penalmente al presidente Mauricio Macri. Según los denunciantes, tres días antes de que Macri asumiera la presidencia, Auzol, a través de su controlante española Avertis, en aquel momento presidida por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, simuló una demanda contra el Estado Nacional ante el CIADI por más de 1.100.000 dólares por supuestos atrasos tarifarios. ¡Gracias! ¡Gracias!